Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar en tercera persona, así que comenzamos. Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación y nos solicitan que lo redactemos en tercera persona, significa que no debemos redactarlo en primera persona que sería yo o nosotros o un verbo haciendo alusión a esas primeras personas, sino que debe ser en referencia a la tercera persona, que puede ser él o ella, como si alguien más escribiera ese trabajo. Aquí, por ejemplo, nosotros señalamos que nuestro trabajo de investigación va a contribuir en dos aspectos, uno, el disciplinario y el social. Y redactamos, en el primer caso, en el estudio, busco contribuir desde la perspectiva de la disciplina de trabajo social a los estudios que se realizan en Veracruz sobre la importancia del clima organizacional, etc. Si se percatan ustedes, aquí puse en amarillo un verbo que dice, en el primer caso, en el estudio, busco contribuir. Estás haciendo uso de la primera persona. ¿Cómo podríamos redactarlo? En primer lugar, podemos hacer uso del pronombre reflexivo C, que es muy utilizado para redactar en tercera persona. Entonces ponemos, en el primer caso, en el estudio, C buscará. Acuérdense que cuando nosotros estamos redactando un proyecto, siempre se debe poner el verbo en futuro, porque es lo que apenas vamos nosotros a realizar. Entonces, aquí hacemos uso de este pronombre reflexivo, que es muy importante. Pero no necesariamente siempre tienen que estar utilizando este pronombre reflexivo. Pueden redactarlo de otra forma, que ahorita vamos a ver en otros ejemplos. Aquí tenemos una introducción, en donde nosotros señalamos en primera instancia lo que sería la importancia del estudio o los aspectos generales del estudio. Y entonces señalamos la pregunta que nosotros nos planteamos. Recuerden que la introducción normalmente aglutina lo que sería el planteamiento del problema, la pregunta, los objetivos e incluso nuestra hipótesis y cómo está estructurado nuestro trabajo. Y entonces aquí redactamos. A partir de lo anterior, planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo deben aplicar la estrategia de marketing, etcétera? Si ustedes se dan cuenta, aquí utilizo planteo. Primera persona. Entonces pueden hacer uso, como les dije anteriormente, de el pronombre reflexivo C o pueden redactarlo de la siguiente forma también. A partir de lo anterior, el estudio plantea. Entonces lo pueden hacer de esa forma. En las conclusiones sucede exactamente lo mismo. Dice, la investigación que realicé determina que si bien algunos factores contribuyen, etcétera, que realicé. Primera persona. Entonces podemos poner la investigación que se realizó. Determina que si bien algunos factores, etcétera, también nos podría quedar la investigación realizada. Estamos hablando en tercera persona. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el vídeo, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.